La Unión de los Artistas Mi corazón está sufriendo por tu culpa Mi corazón está llorando por tu amor Tú te has marchado y me has dejado en la herida Y en las cantinas hoy lloro mi bendiciero Para olvidar mis penas en el licor Estoy muriendo, estoy muriendo Poco a poquito, sin tu cariño ¿Por qué jugaste? Me traicionaste Si eras sincero Tú bien lo sabes Ahora tú lloras, gotas de sangre Desde que te marchaste Solo estoy muriendo de amor Lágrimas de sangre llorarás Tú Y América Mi corazón está sufriendo por tu culpa Mi corazón está llorando por tu amor Tú te has marchado y me has dejado en la herida Y en las cantinas hoy lloro mi bendiciero Para olvidar mis penas en el licor Estoy muriendo, estoy muriendo Poco a poquito Poco a poquito, sin tu cariño ¿Por qué jugaste? Me traicionaste Si eras sincero Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Ahora tú lloras, gotas de sangre Zapatías y rum Zapatías y rum Va conmigo Por todo el Perú Estoy muriendo, estoy muriendo Poco a poquito, sin tu cariño ¿Por qué jugaste? ¿Por qué jugaste? Me traicionaste Si eras sincero Tú bien lo sabes Ahora tú lloras, gotas de sangre ¿Qué piensas en el nombre? ¡Hanle, hanchale, hanchale! ¡Hanle, hanchale, hanchale! ¡Hanle, hanchale! ¡Hanle, hanchale, hanchale! Gracias por ver el video